En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo una parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto el ciento por uno. Dicho esto exclamó el que tenga oídos para oír que oiga. Entonces le preguntaron sus discípulos qué significa esta parábola. Él les respondió a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios a los demás sólo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. ¿Qué somos nosotros? Creo que todos tenemos que hacernos esta pregunta. Es evidente que hemos recibido la buena semilla del Evangelio si no no estaríamos aquí. Pero ¿qué somos? ¿Qué tipo de tierra somos? Conozco muchísimos pero muchísimos que son como estos que describe Jesús que se entusiasman enseguida. Se entusiasman. Hay un postre que me gusta mucho y que es el suflé. Es delicioso. Pero el suflé tiene una característica. Sale del horno, hinchado, apetitoso. Pocos minutos después el suflé empieza a bajar, a bajar, a bajar y aquello ya no hay quien se lo coma. Hay muchos que son como el suflé. Prometen. Incluso se comprometen. Hacen hasta promesas de consagración. Están llenos de fervor, de entusiasmo. Lloran. Sus oraciones son una cosa impresionante. Vamos, se les aparece la Virgen siete veces al día si no es más. Pero al cabo de un tiempo, ahí es que ya no siento nada, dicen. Ahí es que ya no siento nada. Su vida es un sentimiento. Y eso, eso no tiene ningún futuro. Pobre Jesús que ha puesto su magnífica semilla en personas que son incapaces. No sé si será culpa de ellos o no, pero son incapaces de perseverar en nada. No solamente en la relación con Dios, sino también en las relaciones humanas, porque todo va unido. El sentimiento les domina y son volubles como aquella, como dice aquella ópera, cual fior al vento, como la flor al viento. Luego hay otros menos, pero también que son, como describe el Evangelio, personas buenas, personas serias, honestas, trabajadoras, personas, pero que están tan, tan, tan ocupados, viven tan ocupados, que nunca tienen tiempo para Dios. Incluso hay momentos en que se lo toman en serio. No son los sentimentalistas a los que he hecho referencia. No tienen esos entusiasmos, esos efluvios, esas 50 apariciones diarias. Todo eso no lo tienen. Es gente más seria, pero están tan ocupados. Y te lo dicen ahí, padre, es que usted no sabe lo ocupado que estoy. Y te da la sensación de que todos son primeros ministros, gente importantísima, ocupadísima, gente que no tiene tiempo para rezar, no tiene tiempo para estar en un grupo, no tiene tiempo para ir a misa. Al final no tiene tiempo para estar con su familia y no tiene tiempo para vivir. También estos son un fracaso para el buen pastor, para el buen sembrador. ¿Qué podemos hacer? Hay una parte que no es culpa nuestra, lo que recibimos por la naturaleza. Es decir, hay personas que son por naturaleza muy sentimentales, muy sentimentales, emocionan, son el soufflé. Bueno, ¿qué culpa tiene el soufflé si cinco minutos después de salir del horno se ha quedado en algo incomestible? Pues hay personas que son así, no tienen ninguna culpa de que su tierra sea francamente mala. Y los otros, los que son superactivos, pues también son así. Según esto, como son así, no se podría hacer nada. El que es así, es así, ya está. Y sin embargo algo se puede hacer. La tierra no tiene manos para quitar las piedras o para arrancar las zarzas o para buscar un poquito de abono que la enriquezca y que pueda dar mejor fruto. Pero nosotros no somos un elemento pasivo como la tierra. Algo podemos hacer. Tenemos que conocernos a nosotros mismos como somos. Qué tipo de tierra somos. Eso no significa que por ser sentimentales, bueno, o por ser trabajadores, no significa que de partida sea malo. Significa que tenemos el deber de mejorar. Sabemos si somos sentimentales, lo sabemos, pues entonces ¿qué tenemos que hacer? Perseverar. Ahí es que ya no siento nada. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? Ahí es que ya es que mi oración es muy seca, es que es muy árida, es que... Pues ahora es cuando es la mejor oración. O es que solamente vas a rezar cuando veas en el cielo o unas estrellitas y fuegos de artificio. Tu oración en ese momento no es verdadera oración. Ese momento de la sequedad es la auténtica oración. Eso es lo que el Señor agradece y ve. Ay, es que yo estoy muy ocupado. Bueno, pues enhorabuena que está muy ocupado, mal vale eso que no tener nada de trabajo y estar aburridísimo. Pero tú puedes hacer algo, perseverar, encontrar tiempo. Es que no lo tengo, es que usted no sabe, padre, me dicen, lo ocupadísimo que estoy. Señoras y señores, las señoras, muchas son tremendas. Y es verdad, las amas de casa llevan unos trabajos extraordinarios. Ellos, bueno, son magníficos, hacen grandes servicios. Y Dios, ¿y el árbol que no se riega da fruto? O dicho de otra manera, estás ocupadísimo, una cosa extraordinaria, qué eficaz, qué importante, qué imprescindible. Pero qué mal genio, qué carácter. No hay quien te aguante. Que cuando no tienes una pelea un día, tienes tres cada día. ¿No será porque no estás más tiempo con el Señor? Seguro que los tuyos te van a agradecer infinitamente. Que descanses un poquito más, aunque hagas menos trabajo y aunque algunas cosas las tengan que hacer ellos, lo cual no les vendría, por cierto, nada mal. Tenemos posibilidad de mejorar nuestra tierra. Quizá no podamos terminar nunca de quitar las piedras o de quitar las zarzas. Bueno, pero si quitamos una piedra o quitamos una zarza, en vez de dar un 0% de fruto, daremos un 1, un 5, un 20. Quizá, quizá con la gracia de Dios, podamos dar hasta el 100 por 1. Pero, hagamos todo lo posible, para que no sean ni los impedimentos de la vida, las ocupaciones, las tareas, ni el sentimentalismo lo que nos lleve a separarnos de Dios o lo que nos impida amar a Dios con obras como Él se merece. Que así sea. ¡Gracias!